Hola hola estamos aquí en Pandas of Redis, voy a ver si puedo pasar a la noche 6, creo que va bien posible, creo que muy difícil, creo que es bien maravilloso, creo que voy a verme creo que este video botón es más corto, pero no mal, bueno, creo que así, a ver, creo que sigue bien, no vea, no mal, bueno así, todo, es la médica que me dice todo eso, un poco aquí, ahorita chica y toda la que está, más, ahorita todavía ya que fue, chica ahora está, está bien todo, aquí, aquí creo que no, si, eso es bien, si, rápido, pero ahí voy voy a poderlo aquí, 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 muy bien aquí, 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 aquí a ver si puedo agarrarme aquí, 6, este método, un poco difícil, pero no, a ver, no creo que voy a fallar algo, bueno, vea, vamos, si, si, con las puertas, que fue, si me han acabado también las puertas bueno creo que sí ahorita creo que esto es todo bueno bueno adiós todos los últimos buenos videos los de este canal los de otros vídeos van a hacer diferentes ya ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!